La espera terminó, Maná. Jueves 9 de julio, en el State Farm Arena, a las 8 de la noche. Con su gira, Cama Incendiada Tour, Chivas presenta, Maná. Jueves 9 de julio, en el State Farm Arena. Cama Incendiada Tour, patrocinado por Montejo. Compra ya tus boletos, en las taquillas, su cruzal es Ticketmaster y LiveNation.com. ¡Gracias!